¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este super gameplay de Radical Bikers, el juego de Gaelco que estaba en las recreativas, vaya pechotes ¿no Nina? Este juego que seguro que muchos de vosotros le habéis echado un montón de pesetas o un montón de euros y seguro que en algunos barrios todavía de las pocas recreativas que quedan, seguro que en alguna de ellas todavía hay alguna máquina de Radical Bikers que era así como con el manillar de la moto, que era esta moto, la Italjet Dragster, que a mí me encantaba esa moto y es que no tuve moto de pequeño porque pues no había para comprarla, así que me conformé con mi bici pero esta moto me encantaba a mí de hecho si me la diesen hoy o me la comprese hoy disfrutaría un montón porque me parece el diseño super guay bueno, básicamente lo que era este juego era llevar la pizza antes que tu contrincante de un sitio a otro tenías pues con una partida, tenías tres turnos y luego el final, entonces si conseguías ganar alguno pues podías seguir jugando tenías tres dificultades, cuatro conductores que voy a escoger, en este caso las tres dificultades se dividían por Margarita, Caprichosa y Diábola que Diábola era la pizza picante de toda la vida, podías elegir entre la pizzería de Mario o la pizzería de Paolo entonces pues todos nos cogíamos a Gina o a la otra, que no me acuerdo como se llama, que tenía unos pechotes entonces ya pues disfrutábamos del viaje ya que éramos adolescentes o jovenzuelos que disfrutábamos pues con cualquier acotación, anotación o con cualquier con nato de pecho o algo sexual disfrutábamos un montón el juego salió en 1998, desarrollado por Gaelco, luego Codemasters lo adaptó para Playstation 1 pero nada que ver con esto que tenéis delante porque Playstation 1 por supuesto no tenía los gráficos esto es un híbrido, entre Playstation 1 y Playstation 2 esto es lo que te podías encontrar era mejor que Playstation 1 por supuesto pero no llegaba a Playstation 2 entonces bueno era un poco mierder la versión que sacaron para Playstation 1 la verdad nada recomendable, pero aún así os podéis descargar seguramente este juego para pues recordar viejos tiempos y porque como es Abandonware pues es legal, o sea que no os preocupéis que no va a venir el FBI a vuestra puerta ni nadie de las GAE, ni Remocin, ni nadie así que nada más chicos, espero que os haya gustado soy Turium, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle nos vemos en más vídeos, adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Fon appetit! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!